Grandes culturas, y súper padre, de verdad, los invito. Y pues muchas gracias a toda la gente que le ha dado play al Spreaker, que nos sintoniza por Facebook, de verdad, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, por la FM, de verdad que muchísimas gracias por la rumbera de Ohio por Tunein Radio, Radio Vida 98.9 FM, San Antonio, Molotov Radio, y claro que el Éxtasis Radio. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, les mando unos súper saludos a la familia Éxtasis Radio, a la rumbera de Ohio, a Molotov Radio, Radio Vida 98.9 FM, a Néstor Juárez, a la serie de Ciano, a Omar Maldonado, de verdad, un súper saludo. Y claro que a todos los que nos sintonizan, todos, todos, todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, a los que nos sintonizan por la Unión Americana, de verdad que un súper saludo, Dios me los bendiga, les den muchas, muchas, muchas fuerzas para que sigan adelante, para que se proyecten bonito, para que realicen todos sus proyectos, todas sus metas se cumplan, y sean muy felices con la gente que espera por ustedes, a todos los latinos, de verdad que un súper saludo, los admiro mucho por su valentía, por todo, y pues a todos y cada uno de ustedes, de verdad, un súper abrazo, un súper beso, y Dios me los bendiga. Bien, pues continuamos con otros temitas bien chéveres, bien chéveres, es otro bloquecito que está bien padre, de verdad, o sea, todos, pero está súper padre este. Barita musical de Don Toño Vara y Jan Baó, de Juan Duarte, este tema se llama Hechizo de Cumbia, está súper chévere, de verdad, hace una semana lo estrenamos aquí en Éxtasis Radio, de verdad, que está súper padre, súper padre, si gustan ver su video por YouTube, ahí está como barita musical, así es que por favor, está bien padre, síganlo, y pues ahí, todo, todo el éxito de Antonio, todo el éxito de Jan Baó, de Juan Duarte, así es que por favor, disfrútenlo mucho, y pues, también tenemos, hay otro tema, bien padre, se llama No, no, no esperes que mañana vuelva, porque no, lo haré, de los de aquí, no, este es un súper tema, por favor, báilenlo mucho, disfrútenlo mucho, y pues, claro que también tenemos un, un súper tema, la niña quiere boom, 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 de Grupo Caramelo, y venga ese sabor, disfruten mucho de esos temas, y pues, en un momento, regresamos. Los de aquí, no, ya no llores babalú, y esto se va, hasta San Luis. No estaré pensando en ti, como tú crees, ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti, olvidaré lo que pasó entre tú y yo, un sueño fue que el viento cruel se lo llevó, se lo llevó, no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, y los olvidaré, las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán, y no esperes, que mañana vuelva, no, no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, y los olvidaré, los olvidaré, las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán, y no esperes, que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé, yo sí te amé, quién sabe tú, te extrañaré, olvidaré lo que pasó entre tú y yo, un sueño fue, un sueño fue, que el viento cruel, se lo llevó, se lo llevó, no esperes, que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán, no, no esperes, que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, y los olvidaré, las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán, Éxtasis Radio Estás escuchando a la Chica DJ El grupo que comienza a tomar auge en el mundo sonidero, Marita Musical y Juanito Duarte, ¡Yambo! 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 Con sabor, varita musical ¡A disfrutar! ¡Qué bonito, a disfrutar! ¡A disfrutar! Lo de hoy, varita musical y sonido Llampa, 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 llampa ¡Negro, migro, migro! ¡Que repique en esos timbal! ¡Timbal! ¡Suscríbete al canal! ¡Éxtasis Radio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!